Un proyecto ambicioso fue presentado en el Colegio Técnico Profesional San Isidro en Pérez Celedón. Se trata de la construcción de una pista de atletismo que estaría alrededor de la cancha de fútbol. Estamos tocando puertas y estamos viendo a ver si tenemos el apoyo de la municipalidad y de algunas otras empresas que es la construcción de una pista de atletismo alrededor de la cancha que ya tenemos de fútbol. Es un proyecto que más o menos está estimado de unos 50 millones y que lo queremos, digamos, vender la idea como un proyecto institucional pero de impacto regional. Con ello permitirían que la población pueda utilizarla para practicar deporte. Digamos a todo el cantón porque entonces estamos hablando de que permitiría a toda la gente de este sector de acá venir acá a hacer ejercicio porque le daríamos acceso a la comunidad, digamos, al menos durante el día. Y entonces eso nos descongestiona un poco el casco urbano de San Isidro, la gente que tenía que ir hasta el poli, etcétera, etcétera. Entonces no queremos hacer una competencia para el polideportivo, además no nos interesa. Si no, pues brindarle a la comunidad ese servicio que no tengan que exponerse aquí caminando en las calles y todo eso. Este proyecto de San Pañales pues esperan el apoyo de las instituciones para concretarlo. Bueno, ahorita estamos en, digamos así como apenas en gestación, por decirlo de alguna manera. Como le dije, tocando algunas puertas del comercio acá de la zona, que ahora del sur y otras empresas de acá. Esperamos también de parte de la municipalidad que haya anuencia a ayudarnos. Hemos tratado de estar contactando a algunas personas de acá de la MUNI, todavía no hemos tocado así con mucha suerte que nos atiendan. Pero sí, la idea es que sea un trabajo, digamos, de equipo, que no se nos recargue solamente a nosotros, en vista que va a ser un proyecto que se va a dar a la comunidad, abierta al público, ¿verdad? Entonces, queremos, digamos, hacer una contribución a la sociedad en la parte de la promoción de la actividad física. Así que esperan que a futuro se concrete esta iniciativa.